Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto, estamos en una nueva noticia de GTA V La verdad es que esta noticia anda varios días por la web Pero hasta que no hubieran demasiadas fuentes fiables No se podía anunciar esa noticia Y ha sido cuando una web como Midstation.com ha dado esta noticia Cuando os la podemos facilitar, ya que nos ha parecido bastante real Pero hay que tratarlo como un rumor, ya que GTA V Según una supuesta imagen filtrada, tendría su lanzamiento para este finales del 2012 La imagen la tendréis en la descripción, en un enlace como siempre Y es que se ha filtrado una imagen donde, viendo la captura de pantalla de una website oficial de la compañía de Rockstar Se filtró el supuesto día marcado como fecha de lanzamiento Más concretamente, según dice, pone Q4 O sea, dice el último trimestre del año Con un release date 4-2012 Que coloca al juego entre los últimos 3 meses del año Antes de Navidad Esta es la imagen de la polémica que la tenéis en la descripción Y según la propia Rockstar, que no ha entrado demasiado en el barrizal No ha firmado ni desmentido la noticia Y por lo tanto, esto da más veracidad a este rumor Si no lo desmientes, pues da más veracidad Pero algunos analistas creen imposible que acabe saliendo el juego antes del 2012 Mi opinión personal, si me la preguntáis Pues que es bastante difícil que salga durante este último trimestre del año Por una sencilla razón Por las reservas de los juegos, ¿vale? Tú cuando anuncian un juego necesitas 3 o 4 meses, ¿vale? Por lo menos, un poquito menos Pero necesitas un poco de tiempo para que la gente pueda reservar el juego Que para ellos es bastante importante jugar con las reservas de los juegos, ¿vale? Por lo tanto, me parecería una locura sacar un juego en noviembre Faltando apenas 2 meses Sin que la gente pueda reservar el juego La compañía no pueda estimar un número de juegos de fabricación y de reservas, ¿vale? Entonces, por ese mismo sistema me parece imposible para mí, ¿eh? Pero bueno, aquí está la noticia La imagen filtrada por la propia Rockstars En una web oficial de Rockstar Lo que pasa es que no ha desmentido ni afirmado nada Y esto da veracidad a este rumor Por lo tanto, chicos, hasta que no salga la propia Rockstar desmintiendo esto Hay que tratarlo como un rumor Y ahí está Pensad lo que vosotros queráis Así que yo os facilito la información Mirad la imagen Ya sabéis, chicos Según una imagen filtrada GTA V Se podría aparecer el último trimestre de este año Ya sabéis, chicos Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente noticia Comentar Y listos cú F